photoshop cc 2019 incluye una herramienta nueva que la herramienta marco esta herramienta yo se la tomaron prestado el programa InDesign ya que la tenía desde hace muchos años y me refiero a esta herramienta que está aquí y que lo que hace simplemente pone cualquier contenido dentro del mismo marco como lo están viendo en la vista previa de dicha herramienta entonces cómo funciona bien fácil la seleccionamos con clic izquierdo arrastramos y creamos el marco con la proporción de nuestro interés vamos a crearlo así y como vemos automáticamente la figura entra en el marco seleccionamos la herramienta mover y vemos ahora que podemos mover la figura dentro de dicho marco si le doy un clic afuera entonces ya ahora puedo mover el marco y ponerlo en cualquier posición como lo ven en pantalla si quiero hacer el cambio entonces doble clic 1 2 y ahí reorganizó otra vez otra forma de también crear marcos es usando los textos yo puedo crear un texto caballo y ahora con clic derecho selecciono en las propiedades la propiedad que dice convertir convertir no la veo ahora convertir en forma convertir en marco que está le ponemos un nombre y automáticamente ya esto es un marco entonces si nosotros ahora agarramos por ejemplo esta imagen utilizamos control a para seleccionar todo control c para copiar volvemos otra vez control v para pegar no se hizo el proceso no sé por qué rayos edición ahora si vemos que ahora si yo quiero que está esta capa que de hecho está bastante grande quiero que entre en el marco de caballo simplemente la arrastro y la suelto vemos que ahora esa imagen está aquí adentro esa imagen está aquí adentro aquí está vamos a darle a control t y podemos transformarla pero dentro bien vamos a ampliarlo no se está viendo mucho ampliarlo aquí está y ahí sí podemos verlo entonces también podemos usar los textos para entrar cualquier tipo de capa vamos a dar un poco sobre esto esta imagen está tan pequeña de acuerdo que tengo que no suelo a este en la imagen blanco